En este video de Aprende con Jefferson te enseñaré La resta La resta es una de las cuatro operaciones básicas de la matemática que consiste en la separación de uno más elementos que están juntos para llegar a un resultado. El signo que representa la resta es el menos y tiene forma de línea horizontal. A continuación te mostraré unos ejemplos. Tengo cuatro carros y le regalo dos a mi amigo ¿Cuántos carros me quedan? Para saber el resultado se hace lo siguiente. Tengo cuatro carros. Uno, dos, tres, cuatro. Y quito dos, uno, dos. Me quedan dos. Entonces cuatro carros menos dos carros es igual a dos carros. Tengo seis colores. y le presto dos a mi compañero y le presto dos a mi compañero ¿Cuántos colores me quedan? Para saber el resultado se hace lo siguiente. Tengo seis colores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y quito dos. Uno, dos, tres, cuatro. Me quedan cuatro. Entonces seis colores menos dos colores es igual a cuatro colores. Tengo cinco galletas. Tengo cinco galletas. Y me como dos. ¿Cuántas galletas me quedan? Para saber el resultado se hace lo siguiente. Tengo cinco galletas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y quito dos. Uno, dos. Me quedan tres. Entonces cinco galletas menos dos galletas es igual a tres galletas. Después de estos ejemplos aprendimos que la resta se trata de quitar. Además, la resta la podemos escribir de dos formas. horizontal horizontal cuatro menos dos es igual a dos vertical cinco menos dos es igual a tres. También es importante que sepamos que los términos de la resta son que los términos de la resta son minuendo es el número mayor y es al que se le tiene que restar la cantidad menor. sustraendo es el número menor y es la cantidad que se le debe restar al número mayor. Diferencia es el resultado que tenemos cuando restamos el número menor al número mayor. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte y activa la campanita.